¿Qué tal amigos de la TV Hispano? ¿Cómo están? Soy Edson Velázquez y hoy estamos en Reforma aquí en el centro de la Ciudad de México porque Iberdrola y la Secretaría de Cultura están inaugurando una exhibición de México Sostenible que tiene más de 20 fotografías y que habla mucho de los recursos renovables que hoy México necesita para tener energías más limpias. Así que vamos a conocer la información. Y saludamos a Katia Samoano Silva, directora general de Iberdrola México José Manuel Rodríguez Ramírez, director de Galerías Abiertas de la Ciudad de México Mario Castillo Hidalgo, fotógrafo Les comparto que es un gran placer compartir con todas y todos ustedes la muestra fotográfica México Sostenible en estos días que la más importante preocupación del mundo es el cambio climático que a todos nos está afectando es de vital importancia compartir la información y concientizar a toda la población sobre esta grave problemática y qué mejor con fotografías didácticas con las que se presenta la exposición En la solución del cambio climático debemos estar todos conscientes de que la participación de todos es muy importante ahora que se están creando por ejemplo en la Ciudad de México seis plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos de la construcción cuyo objetivo principal será reciclar el cascajo y convertirlo en concreto que servirá para obras públicas en beneficio de los capitalinos El centro integral de reciclaje la primera planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos estará ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y tiene la capacidad para fabricar 640 metros cúbicos de concreto hidráulico a partir del reciclaje de diversos residuos de la construcción Esta es la primera planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos Existe otra del gobierno de la ciudad en la alcaldía Xochimilco y otra en Iztapalapa y dos plantas más que se instalarán en Bordo Poniente y nuestro propósito es avancear hacia una economía circular una ciudad de basura cero por lo que invitamos a todos a involucrarse más en bajar la contaminación conocer más sobre estos temas como es la energía sustentable que presentamos en esta ocasión Música 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 Sumérgete en la magia del único restaurante temático 100% automatizado en Latinoamérica Música Donde tus alimentos llegarán de la cocina a tu mesa en un tren Con más de 600 metros de vía Tren Bistro te ofrece una experiencia única Visítalos en Mundo E y Pabellón Altavista Música Tren Bistro Para que podamos mostrar un poquito de lo que Iberdrola hace en México y cómo contribuimos a erradicar este flagelo que mencionabas que es justamente el cambio climático y los efectos tan terribles que estamos viendo en México pero lamentablemente en todo el mundo porque este es un espacio abierto es un espacio de la Ciudad de México y es un espacio que creo que ha contribuido a dimensionar muchos de los esfuerzos y de la riqueza de nuestro país y compartirlo con todo el pueblo de México no solamente con quienes somos habitantes de esta gran ciudad sino también este es un espacio emblemático de un gran componente turístico y todas aquellas personas que vienen y visitan esta gran ciudad pues pueden pasear por esta magnífica avenida y darse cuenta de todo lo que está sucediendo en México que es sin duda digno de compartirse de replicarse, de difundirse y por qué no, de presumirse bueno, quiero agradecer por supuesto a nuestros artistas hoy tenemos a uno de ellos, Mario Castillo que es uno de los fotógrafos cuyas imágenes vamos a ver el día de hoy que están ya impresas, digitalizadas platicamos que no hay nada como lo analógico por decirlo de alguna manera cuando se trata de apreciar el arte creo que el beneficio y la riqueza que tienen las fotografías es que justamente son mecanismos de divulgación de compartir estos momentos preciosos que se tienen como un atardecer pero también tiene un elemento de arte y el tener el ojo óptimo para poder captar esa belleza sin duda es una representación artística de gran valía por supuesto también yo quiero compartirles que Iberdrola cumple este año 25 años en el país es un hito muy importante para la presencia de nuestra empresa en este país porque ha sido pionera de impulsar que las energías que son necesarias para poder llevar a cabo todas nuestras actividades cotidianas y desde luego el crecimiento económico de un país como el nuestro con esta pujanza y con este impecable potencial para insertarse en las economías globales es importantísimo no obstante es también digno de reconocer que históricamente las energías han estado en el centro del debate de qué tanto han contribuido a las emisiones y por eso es que Iberdrola desde su llegada a México ha estado de lado de cómo contribuir a las energías limpias fue pionero en este cambio de matriz energética de dejar de producir energía con contaminantes que eran ya señalados como contaminantes y poder usar combustibles que tienen una menor huella de emisiones al medio ambiente como en su caso fue el gas natural hoy en día Iberdrola está transitando de esa etapa en la que nuestra matriz energética estaba justamente a base del gas natural a través de una tecnología denominada ciclos combinados y hoy en día la apuesta que estamos iniciando este año es energías renovables la fuerza del sol, la fuerza del viento es el mandato que tenemos hoy en día en nuestra nueva etapa que iniciamos vamos a ver algo de la presencia que tenemos a través de los programas sociales que ya tenemos instaurados, implementados Luzas de Esperanza es uno de los programas emblemáticos de Iberdrola en el país a partir de los cuales llevamos paneles solares a comunidades aisladas comunidades que lamentablemente no tienen hoy en día acceso a la electricidad y la electricidad es un medio de superación y de traerles una mejor calidad de vida a todos los pobladores creo que es uno de nuestros programas que más hemos nosotros impulsado nos sentimos muy orgullosos están presentes en Oaxaca, San Luis Potosí y en Puebla y al día de hoy ha habido 7.300 personas que han sido beneficiadas con estos programas son muchos los programas que tenemos en marcha y seguiremos impulsándolos justamente para que este despliegue de renovables también esté acompañado de esta acción social que tenemos en el país amigos pues vengan a conocer esta exhibición de fotos de México Sostenible para que conozcan un poquito más de las energías renovables que necesitamos aquí en este país aquí en el Paseo de la Reforma todo el mes de julio y en el Paseo de la Reforma todo el mes de julio